Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Gustavo Monsante y es un placer presentar en estos momentos este foro. Es el momento, una guía para ingresar a la universidad, una campaña de univisión. Y como dice el censo nacional, cada vez los hispanos, los latinos, somos una mayoría en este país. Dicho sea de paso, en Texas, en kindergarten a decimosegundo grado, uno de cada cuatro estudiantes son hispanos, son latinos. Conociendo que esa tendencia va a continuar, pues es un gran reto para las familias, para ustedes, padres de familia que nos están acompañando, así como para ustedes que nos están viendo en la televisión, porque hay que envolverse en la educación. No solamente es el doceavo grado preparatoria, hay un reto más importante que es la educación superior. La idea del día de hoy es proveerles a ustedes con toda la información necesaria y los recursos para que puedan hacerlo. Ahora tenemos con nosotros, contamos con un grupo de panelistas. Tenemos con nosotros a la señorita Virginia Freire, que es ella la encargada del programa de admisiones del Colegio Comunitario de Austin. Y vamos a conversar con ella justamente sobre los problemas que existen y los mitos que existen en la admisión. El señor Javier Salinas es consultor financiero de la firma TG, en cuanto a educación se refiere, y lo que hacen ellos como organización sin fines de lucro es proveer la ayuda financiera. Son como un paraguas de una serie de organizaciones creado por el gobierno estatal de Texas, y por lo tanto la idea es ayudar económicamente a los estudiantes. Y el señor Octavio Hinojosa, él es director ejecutivo del consorcio hispano de becas, precisamente, el Hispanic Scholarship Consortium. Él nos acompaña acá porque realmente una de sus labores principales es proveer de esta ayuda financiera sin fines de lucro a todos los jóvenes hispanos que quieran ir a la universidad. Hay mucha ayuda y de eso van a hablar los tres panelistas para quien pido un fuerte aplauso. Vamos a comenzar con la señora Virginia Freire. Muchas gracias por acompañarnos. Gustavo, hablando de admisión, mucha gente piensa que es muy difícil este proceso. ¿Por qué no nos explica usted cuánto tiempo se consume en esto? ¿Qué recursos hay que emplear? Porque aparentemente muchos temen hacerlo por desconocimiento. Bueno, sí, Gustavo. Yo diría que el proceso no es difícil, pero sí es detalloso. Es detalloso porque existen miles de universidades en este país. Y aquí solamente en Texas existen 47 universidades públicas, 43 universidades privadas y 50 distritos de colegios comunitarios conocidos como los community colleges. Y cada universidad o colegio tiene diferentes requisitos, requisitos de académicos, diferentes fechas de vencimiento para entregar la solicitud de admisión. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un padre de familia en estos casos? Cuando no sabe, por ejemplo, muchos probablemente no sabían de que en cada una de las universidades era un procedimiento completamente distinto. ¿Cuál es la mejor recomendación, por ejemplo? Ver qué cosa es lo que quiere uno, si va a ser capaz de ir a un colegio o a una universidad y enterarse de los requisitos particulares de cada uno. Sí, claro. Y el proceso se empieza, sinceramente, en el grado 11. En el grado 11 es importante usar ese año escolar simplemente para investigar cada universidad, cada colegio y llevar un archivo personal de cada esa universidad. En el grado 11 también se requiere tomarse el examen pre-SAT. Sí. Y ese examen se presenta, se ofrece en octubre. Y esa es la primera indicación que el estudiante da a las universidades en el país que está interesado ingresarse a la universidad. Y las universidades empiezan a mandar folletos, libros, información. Porque ya entró a una base de datos. Sí, porque ellos ya, ellos también están interesados a reclutar al estudiante. A los buenos estudiantes. A los buenos estudiantes. Señor Javier Salinas, conversábamos también de los formularios que hay que llenar. El señor Javier Salinas es la organización que representa ayuda financieramente. Por ejemplo, ¿qué tipo de formularios? Vamos a presentar, ¿por qué es importante llenar un formulario de ayuda financiera? Es importante porque el proceso para recibir ayuda financiera empieza con un formulario. El formulario, al llenarlo, serás considerado para becas o subvenciones. En inglés se llaman grants. Al igual, becas o scholarships que son basadas en méritos académicos o necesidad económica. También hay un programa que se llama trabajo estudio, que también es dinero gratuito. Al igual, si esas becas no son suficientes para pagar a la colegiatura, también hay préstamos estudiantiles que puedes obtener. Así es que es por eso importante llenar este formulario. ¿Y la ayuda financiera es para ciudadanos, residentes e inmigrantes indocumentados también? Muy buena pregunta, Gustavo. Hay dos tipos de formularios. Si es usted un estudiante ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente, el formulario que usted puede llenar es uno que lleva el nombre de FAFSA, F-A-F-S-A. Si es usted un estudiante indocumentado, el formulario que usted llenaría sería el TASFA, T-A-S-F-A. Interesante. Señor Hinojosa, hay muchos mitos en relación a la obtención de becas. ¿Quién las puede obtener? ¿Cómo las puede obtener? ¿Qué nos puede decir usted sobre eso? Sí, muchísimas gracias, Gustavo. Las becas son otorgadas a estudiantes que simplemente aplican. Entonces, cualquier estudiante que aplica para una beca tiene la oportunidad de conseguir una beca. Si uno no aplica una beca, no va a conseguir la beca. Entonces, hay una gran cantidad de becas disponibles en nuestras comunidades que estudiantes y padres de familia pueden aspirar a solicitar. Y es importante empezar a identificar cuáles van a ser las becas que mejor van a apoyar la aspiración profesional de sus hijos. Entonces, esto requiere de un gran enfoque en investigar cuáles van a ser las becas apropiadas para cada individuo según sus intereses académicos. En este caso, ustedes otorgan becas también a ciudadanos, residentes, inmigrantes indocumentados. En este caso, los últimos serán los Dreamers. Efectivamente. Los que estaban bajo la ley 14HB 1403. Efectivamente. Cuéntenme. Nuestra organización, que es una organización no lucrativa, que fue fundada hace siete años gracias al liderazgo de nuestro fundador, doctor David García, que vio la gran oportunidad de apoyar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, porque la gran mayoría de los estudiantes hispanos, tanto en el estado de Texas como a nivel nacional, somos estudiantes de primera generación. ¿Qué significa ser estudiante de primera generación? Es ser hijo de padres que no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Entonces, uno es el primero en su familia a aspirar a una carrera profesional. Entonces, lo que estamos viendo en nuestra organización, que la gran mayoría de nuestros solicitantes de becas, en este caso nuestro, tres de cada cuatro son de primera generación. También estamos observando que tres de cada cuatro aplicantes de nuestras becas, solicitantes de nuestras becas, son de familias de bajos recursos económicos, o sea, de sueldo anual de 40 mil dólares para abajo. También estamos observando que dos de cada tres solicitantes son mujeres. O sea, los hombres no están aplicando a las universidades y mucho menos a nuestras becas. Y eso nos causa gran preocupación porque hay que asegurar que hay un balance de género en nuestras universidades también. ¿Cuál es la diferencia entre TEG y el consorcio hispano de becas? Por ejemplo, para diferenciar instituciones en este caso. Gracias. Como nuestra organización, Hispanic Scholarship Consortium, es una ONG, una organización sin fines de lucro, nosotros dependemos de la generosidad de nuestros donantes, tanto de individuos como empresas, fundaciones privadas, etc. Entonces, nosotros recabamos dinero para poder luego ofrecer las becas a nuestros estudiantes. Entonces, nosotros dependemos exclusivamente de la generosidad del individuo y del sector privado. No recibimos nada de dinero del sector público, es decir, de alguna ciudad o estatal. Como en el caso de TG, que ha sido fundada por el Estado. Efectivamente. Muy interesante, privado y estatal. Vemos que hay un gran interés en el Estado de Texas por contar con una realmente educación superior en cada uno de los estudiantes, a pesar de ciertas polémicas que no faltan en relación a los resultados de las últimas legislaturas, pero no estamos hablando en estos momentos de política. Hablemos, sigamos hablando del proceso de admisión, doctora Freire, acerca de las cartas de recomendación. Una de las preguntas es, ¿qué tipo de estudiantes deben pedir por escrito una carta de recomendación? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, depende. Dije anterior que hay diferentes requisitos. Y hay universidades que requieren cartas de recomendación. Y hay muchas, la mayoría, que no requieren cartas de recomendación. Ahora, si el estudiante se siente obligado a obtener una carta de recomendación, yo le recomiendo al estudiante que se ponga a pensar qué es lo que quiera que diga esa carta de recomendación. Si quiere el estudiante que la carta de recomendación toque el tema académico del estudiante, entonces es importante pedirle una carta de recomendación a un maestro o a un consejero. Por ejemplo, en el caso del Austin Community College, ¿qué tipo de carta de recomendación piden que sea? Bueno, en el caso de Austin Community College, nosotros no pedimos carta de recomendación. Y también es importante distinguir el proceso para un colegio de admisión, para un colegio comunitario y para una universidad. En los colegios comunitarios tenemos admisión abierta, que significa que el estudiante terminando su high school o su GED, presenta un examen, Compass, DIA o Accuplacer, y se puede inscribir. Punto. Pero el proceso para una universidad es más selectivo. Y hay universidades que tienen diferentes niveles de selección. Hay universidades como UT, que tiene un proceso muy selectivo. Y hay universidades que tienen un proceso más o menos selectivo. Y hay universidades que tienen un proceso abierto también. Y en el caso de TG, ¿cuál es el proceso para obtener una ayuda financiera? Bueno, en TG lo que otorgamos es información sobre el proceso. El proceso es dirigido por el Departamento de Educación. Así es que mencionamos que hay dos tipos de formularios, ¿verdad? El FASFA y la TASFA. El FASFA, si tienes alguna pregunta, nosotros estamos disponibles 8 a 5 lunes a viernes para contestar cualquier pregunta. También tenemos videos que te enseñan cómo llenar sus formularios también. Y los videos son bilingües, en inglés y en español. Así es que... Javier, le pregunté a Octavio Hinojosa sobre el Hispanic Consortium. Háblame un poco de TG, para que conozca un poco más qué es, quién es TG. Está bien. TG es una corporación pública no lucrativa, como has dicho, establecida por la legislatura del Estado de Texas. Y nos estamos para ayudar a estudiantes a contestar cualquier pregunta sobre préstamos estudiantiles, al igual sobre preguntas de cómo asistir a la universidad y cómo pagar para la universidad. Como ya he dicho, tenemos representantes bilingües disponibles para contestar cualquier pregunta que tengan. Y tenemos la oportunidad de ir por el Estado de Texas dando presentaciones, tal como estas, para dar a las personas más información sobre este proceso. Para asegurarles de que no es tan difícil de que hay alguien que está disponible a ayudarles con cualquier pregunta que tengan. Nosotros estamos poniendo en pantalla también las páginas electrónicas de estas instituciones que nos acompañan el día de hoy, porque es importante que usted también tenga acceso, que nos está viendo por televisión, y también haga sus preguntas. Va a entrar a nuestra página de univisionostin.com y a través de nuestra página electrónica haga sus preguntas y le vamos a dar sus respuestas también. Señor Octavio Hinojosa, ¿cuándo un joven debe estar pensando en buscar una beca? Muy buena pregunta, Gustavo. Yo recomiendo que empiecen la búsqueda de las becas lo antes posible, hoy mismo. En casa es importante pensar desde el primer grado de high school, lo que es el grado noveno, lo que va a ser la carrera del high school del estudiante con el fin de llegar a una buena universidad. Entonces, en el tercer año de high school, yo creo que ese es un momento ideal para empezar a hacer solicitudes como de prueba, para empezar a investigar cuáles van a ser esas becas que el estudiante va a tener que solicitar con el mayor tiempo posible para poder... La ampliación es ¿cuánto me va a costar? Efectivamente, sí. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, recibe la beca y después de los estudios ve que no le alcanza? Bueno, las becas... ¿Se puede pedir una segunda ampliación, se puede pedir...? Puede, depende del programa de beca. A veces hay becas que solo se pueden solicitar en una ocasión. Hay otras becas como la nuestra en la organización que se pueden solicitar nuevamente siempre y cuando cumplen con los requisitos mínimos de promedio de notas en servicio comunitario y otras condiciones. Pero es importante que los padres de familia realmente tengan una conversación con sus hijos y hablan sobre cuáles van a ser las becas que juntos como familia van a solicitar. Hay becas que uno puede solicitar gracias a los trabajos de los padres, de sus empleados. Hay becas que uno puede solicitar por ser de cierto origen, ¿no? Como en este caso nuestra sede de origen hispano-latino, ¿no? Hay becas que uno puede solicitar por excelencia en deportes o por un enfoque de carrera como ingeniería, medicina, derecho, etc. Entonces, es importante hacer una evaluación personal de cada individuo, cada estudiante, para que puedan buscar las becas que corresponden a uno, ¿no? Claro. Algo me quería decir, Javier. Gustavo, algo para agregar de soberanía. La situación ideal es de recibir becas que cubran toda la colegiatura, ¿verdad? Pero de vez en cuando no sucede así. Así es que el gobierno federal, al igual al estado de Texas, otorga préstamos estudiantiles para poder cubrir esos gastos que tal vez no se cubrieron con las becas. Es importante saber que estos préstamos tienen una tasa de interés muy baja. Al igual no se tienen que reembolsar hasta seis meses que termines con tus estudios. Y al igual ya cuando empieces a pagar esos préstamos, si tienes alguna dificultad, también hay la oportunidad de definir esos préstamos. Y así es que les decimos esto porque muchas veces muchos padres o estudiantes van y pagan su colegiatura, tal vez con una tarjeta de crédito. Y es importante saber que al llenar este formulario FASFA o TASFA, es importante ser considerado para becas, grants y luego becas escolares y luego préstamos estudiantiles. ¿Quiénes son los que mejor, doctora Virginia Freire, quiénes son los que pueden dar una buena recomendación a un joven que está en duda? Por ejemplo, ir al college, ¿hay alguien que lo pueda atender y darle una respuesta de lo que necesita? O la mejor recomendación es ir a una página web? Bueno, la mejor... O al consejero de la escuela. Sí, creo que para los estudiantes que todavía están en la secundaria, la consejera de la escuela es una persona que tiene muchos recursos en respecto al proceso de admisión, el proceso de la solicitud de la ayuda financiera. Eso es un recurso muy importante. También las universidades propiamente tienen representantes que están disponibles para hablar con los estudiantes y con los padres sobre el proceso. A eso iba a ir, los padres también tienen que conocer, tienen que involucrarse. Para ellos es el mismo canal de información. Sí, exactamente. Ya. Y cuando es importante para los padres saber que cuando una universidad ofrece una sesión de información, no tengan pena, lleguen, vayan, atiendan a esa sesión de información, porque hoy en día están reconociendo las universidades y los colegios que la meta de ir al colegio no solo depende del estudiante, pero también del apoyo del padre. Don Javier, ¿hay programas de prepago? O sea, que ustedes financien y que se les pague de regreso. Programas de prepago. Este, si hay programas de prepago, muchas veces no son por medio de TG, las universidades o los colegios de comunidad tienen programas de prepago donde... ¿Cómo funciona eso? No sé si la doctora Freire, tal es... Bueno, los programas de prepago, este, y yo creo que te estás refiriendo a Texas... Ir pagando la educación con anterioridad, con anticipación. Sí, el Texas Tomorrow Fund. Hay algunas universidades en que tú puedes pagar adelantado sin necesidad de estar pidiendo fondos. Me he salido un poquito del tema. Yo no, yo no recono, yo no estoy... No sé si hay universidades que toman dinero con anticipación para el estudiante, pero sí hay programas como el Texas Tomorrow Fund, que si los padres tienen recursos para ir juntando dinero para un fondo que se va a otorgar al final de high school, por decir, existe eso. También existe, este, bueno, programas de, 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 de pago. Si el padre o, si los padres no tienen suficiente dinero para pagar la cota de la colegiatura en ese semestre, entonces las universidades y los colegios también ofrecen, este, cuentas para hacer pagos. Señor Javier Salinas, ¿el Estado, como Estado, ofrece becas? ¿O lo hace siempre a través de instituciones como las suyas, por ejemplo? El Estado de Texas sí ofrece becas. Así es que... O sea, ¿a través de otras instituciones o solamente a través de TIG? Este, son, son becas estatales. Así es que, si usted va a asistir a un colegio de comunidad, a una universidad del Estado de Texas, el Estado de Texas, entonces, otorga, trabaja con el Departamento de Finanzas de su universidad para otorgar este tipo de, de becas. O, trabaja directamente con, con el Estado y con la Oficina de Finanzas. Es importante reconocer que al llenar el formulario de la FAFSA, este, el estudiante es considerado para tres tipos de becas. Becas que vienen del gobierno federal, becas que vienen del gobierno estatal y becas que vienen de la, de la escuela propiamente. Entonces, para, para ser considerado para todo este tipo de dinero, este, tiene que uno que empezar con llenar la, el formulario de la FAFSA. Muchas gracias. Vamos a pasar a hacer una primera pregunta de nuestro público. Leslie Montoya es la encargada de darnos esta primera pregunta, este primer invitado. Adelante, Leslie. Esta pregunta es para el señor Javier Salinas y es acerca de los préstamos estatales. Si es que provee el Estado algún tipo de, de ayuda a los estudiantes y cómo hacer para obtener esta ayuda. Bueno, para obtener esta ayuda estatal, hay que llenar el formulario de FAFSA, si es ciudadano de los Estados Unidos, o TASFA, si es un estudiante no documentado. Y hay dos tipos de préstamos, el Cal Loan y el Beyond Time Loan. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es la, cuál es la, cuál es la diferencia, la diferencia de, de una escuela técnica de dos años o ir a estudiar a una universidad por cuatro años? La diferencia existe en el tipo de título que vas a recibir. En un colegio comunitario, en una escuela técnica, se recibe un título de dos años conocido como el Associate's Degree o el certificado. En una universidad se recibe el título conocido como Bachelor's, la licenciatura, la maestría, el doctorado. Entonces hay gran diferencia. La otra diferencia que quiero también explicar es que entre las escuelas técnicas de dos años hay también diferencia. Hay escuelas privadas que ofrecen títulos de dos años. Y es importante saber, porque a veces esas escuelas privadas no están acreditadas por las organizaciones que acredan a las universidades y a los colegios. Y cuando el estudiante se ingresa a una de esas escuelas técnicas que no está acreditada, no va a recibir crédito universitario al transferirse a una universidad o al transferirse a un colegio público como un community college. Gracias. Entonces, esta información va a esas varias universidades, al colegio, universidad. Y entonces cada escuela te va a enviar lo que le nombran una carta de otorgación, que te van a decir qué tipo de becas o préstamos te pueden ofrecer. Y entonces al recibirlas tú puedes decidir, mira, este me está dando tanta cantidad comparado a este. Y puedes hacer una comparación y entonces así ayudar a tu decisión a dónde puedes asistir. Muchas gracias por esa pregunta, caballerazo. Y muchas gracias por estar presente, padre de familia, como todos los padres de familia que nos acompañan. Porque es importante involucrarse con la educación superior de nuestros hijos, los hispanos, los latinos. Vamos a ser una de las mayorías más grandes en este país en unos 40 años aproximadamente, como dice el Censo Nacional. Sin embargo, ya como decíamos al principio del programa, uno de cada cuatro estudiantes es latino en los Estados Unidos. Doctor Hinojosa, Octavio Hinojosa, una pregunta más. ¿Hay que calificar para las becas? ¿Hay que tener méritos? ¿Los grados deben tener cierto nivel? Efectivamente. Cada beca tiene diferentes requisitos. Las becas que nuestra organización ortodoxa cada año, el estudiante tiene que tener un promedio de 3.0 en una escala de 4. Eso nos da una muestra que el estudiante está enfocado en sus estudios, que es un estudiante serio y que tiene una gran posibilidad de terminar sus estudios universitarios. Nos inauguró compartir con nuestra comunidad de que más del 80% de nuestros becarios terminan su título universitario en cuatro años. Eso es una muestra que cuando sumamos esfuerzos, tanto del sector privado, sector público y también a nivel personal, podemos apoyar y ayudar a nuestros estudiantes a salir adelante con su educación. También es importante enfatizar que cuando una organización busca a becarios, estudiantes que van a invertir en su educación, estamos buscando estudiantes que tienen un gran valor de superación personal. Queremos estudiantes que a pesar de las dificultades personales, económicas, familiares que uno atraviesa, porque cada uno de nosotros hemos pasado por esas dificultades, el estudiante tiene que demostrar que tiene un gran nivel de superación para poder... El derecho de ser voluntarios, de ser parte de la comunidad, de volverse en programas comunitarios. Efectivamente. Esas cosas son requisitos que ustedes van a buscar, así como las universidades y los colegios. Así es, eso es clave, porque lo que nosotros también buscamos es estudiantes que trabajan como voluntarios, que son líderes en su comunidad, ya sean en las escuelas, en la iglesia o a nivel comunitario, porque queremos que nuestros becarios devuelven lo que nosotros estamos invirtiendo en ellos, que sean ejemplos en nuestra comunidad, no solamente para sus hermanos que viven en casa con ellos, sino para otras generaciones. ¿Cuántas becas han dado ustedes en el lapso de vida? ¿De vida? Muy buena pregunta. Desde que se fundó HSC en 2005, ya hemos superado un millón de dólares de becas a nuestros estudiantes. Hispanos. Hispanos. ¿Y los resultados? Los resultados van por sí mismos. Más del 80% de nuestros becarios han terminado sus estudios universitarios. Ahora tenemos ya estudiantes que están... ¿Y ese otro que no terminó, qué pasó con esos fondos que ustedes dieron? ¿Con los otros 20? Claro, cuando me habla de que el 80% terminaron, hay 20 que no cumplieron, pero se les dieron el dinero. ¿Qué pasa? Sí, hay estudiantes que siguieron con sus estudios, pero como no cumplieron con nuestros requisitos, ya no los incluimos en nuestro... ¿Ya no qué? Ya no se incluyen en nuestras estadísticas. Ya no incluyen en nuestras estadísticas. O sea, porque tienen que cumplir con nuestros requisitos mínimos. Te digo, a haber fallado ese compromiso, porque para todo hay que tener un compromiso. Las decisiones se toman bien tomadas. Así es. Yo creo que es el momento de cerrar el programa y quiero agradecerle a ustedes, señores panelistas, el haber estado con nosotros en este foro comunitario. Es el momento guía para ingresar a la universidad. Un compromiso de Univision y gracias también al apoyo de PG, que ha sido prácticamente uno de nuestros presentadores. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Como siempre, que pasen muy buenas noches. Gracias. Gracias.